Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Vargas. Es un placer compartir con ustedes un diseño para temporada de invierno. Los invito a que trabajen conmigo. Una vez que apliqué la técnica de reversa con el acrílico petal de la colección Bright, voy a aplicar el acrílico mist de Season Collection. Es un color camel, con una textura elástica. Voy a empezar a aplicar para marcar la línea de sonrisa. No olviden que debemos siempre cuidar nuestras anclas de tensión. Antes de que seque completamente, voy a adherir colitas de sirena y arena en color dorado. Ustedes pueden elegir arena con chanácar. Yo únicamente les estoy dando algunas ideas que ustedes pueden utilizar. Yo mezclé aquí toda la decoración para tenerlo en un frasquito. Toda nuestra bisutería y poderla utilizar. Completa. Ahora en el otro lado voy a utilizar el color Wood de Season Collection también. Es un café aperlado satinado. Con pequeños destellos en café chocolate. Vamos a completar. Y hay que ajustar al tamaño de la uña, lo que siempre hemos estado trabajando. Vamos a hacer un pequeño resaque. Ahora vamos a seguir con la aplicación de Organicolor Turquoise y Organicolor Mandarin de nuestra gama 1 de Organicolor. Es importante aplicar estos colores con una consistencia no tan húmeda para que no se derrame y los puedan trabajar en mejores condiciones. Fíjense cómo estoy combinando unos colores fríos con otros mucho más cálidos. Pueden ustedes nada más elegir alguno de estos. O combinarlos. con cualquiera de la gama de Organicolor. Vamos a mezclar 14 gotas de gota de arte chocolate para hacer un set completo de uñas. Si ustedes únicamente van a practicar o a trabajar una sola uña será importante que disminuyan la cantidad de gotas. Esto será con un cuartito de monómero natural. Con otro pincel especial para gota de arte vamos a aplicar y después con acrílico cristal vamos a completar toda la uña. Toda la punta. no haciendo una capa delgada es importante que la hagamos mucho más gruesa casi del grosor de lo que de lo que es toda la punta para que pueda intensificar el color. Vamos a aplicarlo lo más uniforme posible. Aquí acuérdense que la gota de arte y sobre todo la chocolate se ve un color cuando lo aplicamos. Cuando está húmedo se ve demasiado oscuro como que si estuviera sucio. Pero es parte del proceso que requiere este color para poder lograr los resultados óptimos. Completando toda la punta. y antes de que seque voy a adherir una espiral de fimo en color beige con chocolate. Voy a presionar para incrustar un poquito hacia el acrílico y que pueda adherirse sin necesidad de tener que aplicar más acrílico. Ahora con mi nail art pen en color blanco voy a hacer unos pequeños trazos para hacer mucho más safari nuestro diseño en uno de los costados aplicándolo sobre el acrílico wood de Season Collection. Muy importante trabajar trazos muy delgados y que no sean rectos. Unos empiezan más gruesos y terminan más delgados. Y vamos a ir intercalando para darle movimiento para darle movimiento y que no se vean completamente rectos los trazos. Ok, fíjense cómo queda como unas olitas donde ustedes pueden estar moviendo constantemente cada uno. Ahora voy a tomar el nail art en color caramel. Fíjense qué importante va a ser matizar la punta. Con técnica de barrido vamos nosotros primero voy a aplicar un poquito de color como que si estuviéramos pintando y haciendo un recubrimiento completo con el art. después con su pincel con un toque de brush cleaner con el mismo que utilizaron las gotas lo único que van a hacer es como querer limpiar para que se vea como barrido. Y este efecto lo pueden hacer con todos los colores y va a quedar como moteado en lo que es toda la punta. Ahora vamos a encapsular con acrílico cristal empezando por nuestra línea de tensión. Está. En húmedo es importante para que pueda meterse perfectamente en toda la línea de sonrisa y así encapsulamos hasta completar toda la punta. Ahora sí vamos a retirar la forma para escultura y vamos a empezar a limar con nuestra lima de grano 100. Recuerden que si nosotros hacemos la aplicación con la forma adecuada desde el momento que aplicamos nuestras perfect form casi no va a ser necesario limar los laterales. La vamos con la frente y así sucesivamente hasta terminar toda la superficie. Ya que le dimos forma vamos a pulir lo que siempre hacemos. es importante que ya que ustedes terminen el set todavía seguimos viendo uñas que ya que le han aplicado el brillo todavía siguen estando rasposas o filosas de la parte baja de la uña aunque sean cortas o largas muchachas no olviden pulir perfectamente es parte del terminado y de un buen servicio en sus uñas. muy bien vamos a retirar los excesos de polvo con nuestro cepillito con una gacita empapada con Synergy White y vamos a finalizar el diseño vean ya como se ve el color caramel en la punta sobre la gota de arte chocolate y ese mismo terminado o efecto lo pueden trabajar con cualquiera de los nail art tomando mi nail art pen en color negro voy a hacer otro pequeño trazo haciendo en pico también haciendo pequeños círculos para darle otra textura en alto relieve simulando unas escamas ahora en esta parte muy chiquita vamos a esperar a que seque para aplicar nuestro finish gel como terminado vamos a dar ahora el terminado con nuestro finish gel no olviden aplicar primero en la parte central presionando esa es una recomendación y aquí van a poder ver como se ve el patinado en la punta que simplemente se ven unos moteados sellamos puntas sobre todo cuando hemos aplicado gota para evitar que se vea alguna huella de la lima y metemos a curar nuestra lámpara Organi Nails de 2 a 3 minutos y una vez transcurrido el tiempo sacamos de nuestra lámpara y así queda terminado nuestro diseño recomendado para temporada de invierno de invierno y que la día y una vez más